Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a palabras de otros países y me encuentro con tres de los mejores youtubers, a mi parecer, de todas partes del mundo. Y aquí estoy con... Adolfo Lora, aquí presente. Muchas gracias por la invitación. ¡Ay! ¿Y con quién más? Ian Fernández. Con otro grande e importante youtuber. Jorge Eros. Estoy bendecida entre los hombres. Vamos a comenzar. Bueno, la palabra que usamos mucho en Colombia se llama bacano. ¿Saben qué es bacano? ¿Les suena algo por ahí? Sí, realmente en mi país se usa bacano también. Bacano significa como algo que está bien, como heavy. ¡Eso! Muy bien. Sí, se usa bacano así también, pero yo creo que no lo usan tanto como aquí realmente. Aquí lo usan más. ¿Y eso? Hay algo tan común bacano. Oye, como que lo usan. Heavy, está heavy, está duro, también se usa. Bueno, pero es que también nosotros lo usamos, por ejemplo, si te decimos, ¿no? Es tipo bacano. No sé si ustedes lo usan. Sí, también, también. Ah, bueno. Que está bacano algo o que una persona es muy chévere que sería bacano también. Claro, claro. Es bacano. ¿Tú? Pues en México no lo usan, pero pues yo ya estaba en Colombia y ya sé qué significa. Pero suena mucho a una palabra que en México es macano y pues es el del hombre. El del hombre, ¿no? Ah, ya. El macano. Siempre como cuando las pichas me decían, cuando acá en Colombia decían qué bacano, yo decía, ¿de qué están hablando? O sea, yo me confundía, ¿no? Bueno, es que es algo bueno. Me como bacano. Aquí en Colombia decimos también desparche. Estamos súper desparchados. Estoy aburrido. Ay, sí, pero ¿cómo? No, ustedes no son. ¿De dónde son ustedes? Me están engañando acá, ¿no? Ah, bueno, y listo. Pues en México desparchar también significa... Ah, bueno. México todo significa sexo, ¿eh? Entonces desparchar. Yo la primera vez que lo escuché, dije desparchar, es como que acaba de desparchar este güey. O sea, se acaba de... Ay, mi madre. Acaba de darse a alguien, ¿no? No, palcha. Dale, dale. Bueno. Parchar, ¿no? Bueno, también es una palabra, ¿eh? Ah, sí. Acá, a ver. Bueno, me cato. Yo quiero un me cato. Yo me quiero un me cato. Ya casi lo digo. A ver. ¿Qué? No, ya. Me cato. Me cato. Se lo fue que tú hablabas ahora, me cato. No. ¿Una otra palabra? Ah, me cato. No sé lo. Me cato. ¿Qué me cato? Me cato, no. ¿Qué me cato? ¿Qué me cato? ¿Cómo sabes? Me vio feo. Ah, sí. Di la respuesta. Bueno, me cato en Colombia es un dulce. Es como un paquetico. Después de almorzar uno dice, ah, me voy a comer un mecatico. Así es. Ah. ¿No es el fico? Bueno, hay veces salimos y decimos, je pucha. Uno llega al trabajo y dice, estoy re que tengo guayaba. ¿Qué es? Encojonar. ¿Qué es encojonar? Que ya. ¿Qué ya? ¿Cómo así? Enojada. ¿Qué cola es la palabra? Se llama enguayaba. Bueno, en México las guayabas es una fruta. No sé si la. ¿Acá también? ¿Y tú también? ¿En guayabao? Estoy súper en guayabao. ¿Qué es? Eso de resaca no es. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Uy. ¿Ha tenido novias colombianas? Sí, colombianas. Ay, ¿cómo así? ¿Todo en guayabao? Sí, es eso. ¿Qué es? Es cuando uno toma mucho por la noche y se emborracha. El otro día madruga al trabajo y dice, uy, me duele la cabeza. Necesito una aspirina. Estoy en guayabao. Es que yo tengo muchos amigos colombianos que ven. Me dicen loco, tú tienes guayabao. Amigo, tú dices amigo. Sí. Me respondo ahorita, loco. Yo ando de borracho. Ay, Dios mío. Aquí en este momento estoy muy amañada. 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 Como que eso suena, como que tú estás sensible. Uy, no. Ocupada. Amañada. Amañada. Muy amañada con usted. ¿Enojada? No. Ah, yo tengo mi idea. ¿Escitada? A ver, ahí ya. ¿Eh? 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 Claro, entre tres hombres. Amañada, eh. Que te sientes bien con nosotros. Exacto. Muy bien. Sí, estoy muy amañada. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. No me quisiera ir. Quisiera quedarme con ustedes tomando tinto. Vamos a hacerlo por punto. ¿Cuánto punto yo llevo ya? Ay, sí. Teníamos que haberlo hecho así. Pero bueno. Ay, la próxima parte dos. Y esperen. Sigan. Y suscríbanse. Y vamos a hacer parte dos. Bueno, ahora. Uy, no. Hay algo que tiene Jorge Eros. Y es que es muy lichigo. Buen pucha. Guapo. Guapo. Seguramente es guapo. Lichigo. Lichigo. ¿Sexy? No, no, no. Hermoso. No, ni idea. Muy lichigo. Lichigo. Valiente. Intenso. Inteligente. También, pero no. Inteligente. No. Buena gente. Que jode mucho. No. Que jode mucho. No, o sea, no sé. Lichigo. Ay, se fina, no. A ver, ¿qué será? Generoso. No. No, eso. No. Me rindo. Bueno, ¿no se rindan todos? Me rindo, en verdad. Listo. Lichigo es re que te tacaño. Espérate, pero ya se subió. Eso es lo único. No, pero mira, está buena esa. Qué lichigo. Qué lichigo. Tacaño. Suish, son súper lichigos. Estos hombres hoy en día son lichigos. Bueno. Es lo que pones esa, que es muy coreado. Ay, jartera. ¿Han escuchado jartera? Ah, sí, yo me imagino que esa que comiste mucho. Ay, no. Está harta, ¿qué te cuesta? ¿Harta? Tengo una jartera. No sé, no. ¿Qué está cansada? Ni idea. Jartera, creo que sí la había escuchado, pero. Ah, ya sé, tomar mucho, ¿no? Bueno, la gente qué jarta, pero jartera. No sabes que tomaron mucho una jartera. No, no, no. Pues, puede tener ese significado, pero realmente la jartera es... No, 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 que estoy cansada, cansada de lo mismo, del mismo problema con Jorge, de que no me quiera subir los videos, de que estamos peleando de una cosa, de la otra. Sí, esa es una jartera. Jorge, Jorge, es post aquí mismo. Bueno, aquí decimos... Ah, no, pero es que yo creo que allá también. ¿Qué es? Ese man está muy churro. No, yo no, yo no. Eso no se usa allá. Que están requete churro. Y hay otro que... Churro, no charro. Churro, churro. No, en realidad no se usa churro, pero yo digo que yo sé lo que significa. ¿Qué es? Churro es que se ve bien. Eso, papacito. A mí me dicen mucho que hice un churro. Ah, con razón no lo conozco, entonces. Ah, mi bonito. En México, churro es como una... es un dulce. Es como... Aquí también. Sí, pero el sentido es... No, ya no lo usamos, pero pues yo ya lo escuchaba aquí en Colombia, dicen churro. Pero esa palabra es como allá de Bogotá, ¿no? Sí. Ah, se nota que soy rola. Rola, le rola. Bueno, y también hay otra frase que dice... Uy, ese man es un roscón. ¿Qué podemos mucho? ¿Vente? Roscón. Ah, yo... Es algo relacionado con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué me miras así? Con... Sexo. ¿Por qué lo dices así? Sexo. Sexo. ¿Es algo...? Sí. Ah, bueno, que entonces qué bueno. No, 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 pero no es tan así, sino... Es un roscón, es como ese hombre, le gustan los mismos hombres, es... ¡Ay! ¿Cómo? Ah, por donde... Es gay. El hombre es gay. Entonces dice, oiga, usted es como roscón. Yo sé cómo decir. Entonces... Es un roscón que está... Tocando muy bien. Se tiende a confundir, ¿no? Dice, ay, usted es un churro. Digo, un roscón. Ah, wepuchas, como los dos se parecen, pero no. Son diferentes, ¿sí ven? Ah, wepuchas. Sí, no se confíen. Bueno, y sigamos con las palabras de ustedes. Ok, la primera palabra. Gacho. ¿Qué significa gacho? ¿Le suena? Eh, tacaño. También tacaño. No sé. Está como gacho. Porferos. Ay, no, no me digas gacho a mí. Gacho. ¿A qué suena? ¿Alguna vez has escuchado algo así, ustedes? ¿Ahí? No. Bueno, gacho es alguien que está feo. O sea, está gacho y por eso no me digas gacho. A mí. Entonces, gacho, en México cuando digan eso es porque, o sabe gacho es como, comieron algo y sabe feo. Eh, ¿qué ovole? ¿Has escuchado qué ovole? Sí. Como, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿No? ¿Qué ovole? ¿No? Eso es, ¿qué hubo? Allá en la red le decimos, ¿qué o qué? ¿Cómo? ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Venga, eso suena como que, como que te van a atracar, ¿no? Saludos, que lo que. Venga. Pues sí, ¿qué ovole es como, qué ovole, güey? Exactamente, asuma la consecuencia. Uy, ya se ganó. ¿Cómo es que tú? Asuma la consecuencia. Asuma la consecuencia. No, no. Ellas se ganan en el lado, ¿verdad? Te ganas a este lado porque aguanta vara. Es una, significa, es como, espérate tantito, es como, esperen tantito, ¿no? Sí. O sea, aguanta vara, aguanta vara. Aguanta vara, güey. Entonces, cuando, así cuando anden con tu, este, con tu novia y la, no más bien cuando andes con el novio, el novio está acá bien prendido el día, aguanta vara, aguanta vara, todavía no, no, o sea, no, hasta que lleguemos al cuarto, güey. Este. Ah. Bájale de huevos. ¿A qué son eso? Que deje dejo de tanto. Me parece igual, o sea, como que no molestes. Lo mismo. ¿Qué? Bueno, bájale de huevos es como cuando te vas a pelear con alguien y están así peleándose y pues obviamente tú no quieres pelear, ¿no? Entonces, hey, bájale de huevos, o sea, no, o sea, es, bájale, o sea. O sea, no, 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 no. Venga. Vamos, vamos, este, es la neta, es la neta. Lo máximo, lo chido. Genial. ¿Ha escuchado eso, güey? Yo creo que sí, yo soy como, algo que está bien, bacán. Aún algo bacán. Bacán. ¿Ganamos? Estuvo fácil, esa se la regalé, güey. Bueno, ahí les va una, un poquito más difícil para concluir, bueno, dos más ya. Echar pata. Irse, correr. Salir, pues, ay, me tocó, perdí el bus y me tocó caminar hasta la casa. No, me eché pata. Me quedé a pie. ¿A ustedes les gusta echar pata? Pues, sí, pues de vez en cuando. No sé, no sé en qué contesto. Yo creo que eso significa otra cosa. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué significa tener sexo? Echar pata. No, sí, sí, yo he hecho, me gusta echar pata, sí. Ok, ahí les va otra, ahí les va otra. Hazme el paro. Hazme el paro. Yo creo que es como, hazme el paro, o sea, haz que yo estoy haciendo algo, pero no. O sea, como cuando hazte la enferma, pero no, estás haciendo como el paro. Aquí en Colombia es como, estás haciendo el paro de que está enferma, pero no está enferma. Hazme el paro es nada más y nada menos que... Eso es como que me haga caso. No me hace caso la chica, yo creo que me haga caso. Entonces, ¿tú crees que es que te haga caso una chica? Sí, eso es una forma de decirlo, ya me... ¡No! A nadie latino, se chingan. Hazme el paro significa, ayúdame. Es como que si yo estoy cargando una caja pesada, te digo, hazme el paro. Hazme el paro, loco. O si no, este... Pues, o sea, sí. Si un policía también te detuvo y te va a dar una infracción, le dices, hazme el paro, ándale. Hazme el paro, le muestras un billete de 5 dólares. Hazme el paro. En cámara, tú nunca vas a irme, no pasa eso. Siguientes, siguientes palabras. Bueno. La primera palabra que yo le voy a decir a ustedes es Toto. ¿Toto? Ay, Dios, que... Toto. Dale, ¿qué te parece que es Toto? ¿Toto? ¿Totopos? No sé, ¿se come? No se come. Bueno, depende. Toto. Suena como un insulto, ¿no? Eres un Toto, ¿no? ¿Así? No. ¿El Toto o Toto? ¿Qué es Toto? ¿Qué tú crees que es? ¿El Toto es como... como un hombre que... que dice bobas? Bueno, di tú, ¿no? Di la respuesta. Toto es lo que tú tienes abajo. ¿Quién? ¿Jorge o yo? Tú. Ay, no. La mujer. ¡El ombligo! El ombligo, no, mentira. La parte íntima de la mujer, en el revés, se le conoce como Toto. Ahora... Yo les decía, ¿sabes? ¿O de pañal, vamos? No hay personas. Sí, eso está, mejor dicho, estoy roja. Bueno. RIPIO. Oye, la siguiente palabra es RIPIO. RIPIO. Eso se suena como algo duro, ¿no? Así como... ¿Sí? ¿Sí? ¿RIPIO? Sí, ¿qué te crees que es? Pues suena como que está RIPIO, ¿no? Así, este... No, no. ¿No? No, no, te quemaste. Sigue tú. RIPIO es como... Sí, como un hombre fuerte. ¿Un hombre acuerpado? Bueno, depende de eso como tú lo digas, pero no. ¿No? A lo que tú dices, allá suena parecido, pero es como está RIPIO. Exacto. Ahí sí, como cuando está fuerte, tonificado. Por ejemplo, el RIPIO es como en México se le conoce como verga. ¿Qué? A la verga. A la verga. En Colombia, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a la parte íntima del hombre aquí en Colombia? El pene. ¿El pene? Sí, te defino. ¿Pene? El pipí. ¿El pipí? Las mujeres cuando le dicen al Ejebó, digo, te quiero hacerte el oral, ¿cómo le dicen? Quiero, ¿cómo? Polla. Quiero polla, quiero chupar de la polla. Algo. Era como mexicano, de suelo. Pues, la ver... Puntos suspensivos. Pero, o sea, RIPIO, o sea, ustedes le dicen a la chica. Agarren bien RIPIO. O qué, o sea, ¿en qué contexto se utiliza la palabra? No se escucha como tan sensual. Bueno, eso no se usa. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. En el bajo mundo. En el bajo mundo, o sea, tú en el barrio, etcétera, se usamos el RIPIO. Bueno, los viejos. ¿Los viejos? Venga, venga. Entonces, la siguiente palabra es palomo. ¿Palomo? ¿Pues eso no es como un pájaro, no? ¿No hacía nada una vez? No. ¿No? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué se hace, el loco? No. ¿Cómo palomo? No. Puede ser. No, no, ni ninguno. ¿Qué se hace, el loco? No, palomo no hace ser loco. Entonces. Claro que no. Ahí. ¿Hay algún contexto de palomo? Dime uno que sea el que sea el que sea el loco. ¿Qué palomo es el tigre? Ese de hacer ser loco. No, ¿qué palomo es el tigre? Que es lento. Un palomo, una persona lenta. El concepto principal es ese. Pero también, por ejemplo, si tú me robaste un dinero, lo que sea, y tú nunca me dijiste nada, tú fuiste un palomo, y tú dijiste el loco. Pero el palomo no hace ser loco. No hace ser loco. Dominicano, cállale la boca, no voy a discutir. Indirecta, indirecta. Si tú me dices que palomo tú eres, en ese contexto que tú me dices que palomo tú eres, no es como que me dice el loco. Es como que yo bajé palomo, o sea, como que, ¿cómo dice eso? Soy un bárbaro. Soy un abusador. Yo no lo sé. Tienen dos significados. Los dominicanos, que digan ahí, ¿quién tiene la razón? Adolfo o yo. Espera, no, 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 ¿qué significa palomo? Palomo es una persona lenta. Ah. Pariguayo. Bueno, esa es la siguiente que tengo, que es pariguayo. Esa es la siguiente. ¿Para igual? Se significan lo mismo. Es un bobo. Aquí dicen un bobo la mujer. Exacto, un bobo. Es como que, por ejemplo, por ejemplo, si tú me tiras indirecta, tú tienes tiempo, tienes tiempo indirecta, y yo, nada de nada, yo soy un palomo. O sea, no le estoy llegando a tu indirecta. ¿Pero por qué no quieres o por qué te sientes loco? Porque no le llego, simplemente no me doy cuenta. Este es tu estúpido. En pocas palabras, amigos mexicanos, un pendejo. Exactamente. Pero también, pendejo como que es muy fuerte, ya, como una ofensa. ¿Ah, sí? No, 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 en México es. Ah, sí, pendejo sí, o sea, no le puedes decir a alguien pendejo. En mi país le decimos pendejo a cualquiera, en verdad, como, a alguien que tiene miedo le decimos pendejo, pero lo decimos normal. Exacto, o sea, en nuestro país un pendejo a alguien miedo. O mexicano no se le puede, o sea, como nosotros dominicanos no podemos decir pendejo. O sea, ¿sabes qué te faltó decir? Marica. Y eso no lo dice en México. ¿Ustedes dicen marica en...? No, lo decimos maricón. Ah, pero los maricones aquí en Colombia es como gay, es un maricón. ¿Allá también? Sí, sí. Ah, bueno, aquí todo el mundo se dice marica. Pero es de una manera despectiva. Sí, sí. Maricón en otro país es gay, pero despectivo. Ah, sin saber bien. O sea, es como gay, como maricón. Ah. No, es como un insulto. Ok, ah, ok. No, y a veces también hablando normal, como maricón, más o menos, se dice maricón así, ¿no? Exacto. Pero no... Si son amigos solamente. Ajá. Si tú no lo conoces, es un problema. Ah, ok. Exacto, si son... Exacto, como pendejos. Exacto. Bueno, sigamos. Ya la última palabra. La primera. Para presentar... Ah, bobo. Bobo. Hay bobo. Hay bobo. Hay bobo. Pues bobo es un pendejo, ¿no? Un wey que es estúpido, ¿no? ¿Qué tú piensas de bobo? Bobo. ¿Bobo puede ser un dulce? No. ¿No? ¿Ya la respuesta, mía? Bobo es el problema, básicamente. Me quedé sin dinero, mía, la hay bobo. No tengo dinero, hay bobo. Hay problema. Ahí la cagué, por ejemplo, en México dice. Acá. Ok, la primera palabra que yo tengo aquí, dominicana, también, es chepa. Uy, la chepa, suena como el nombre de una líder del arco tráfico. No. Pues chepa es una parte íntima, no sé por qué, chepa. Yo no sé por qué. La chepa es como suerte. Ya sé, qué chepa. Es como, wow, qué suerte tuve. Bueno, puede. Por ejemplo, cuando tú te ligas a tu crush y fue suerte. Tú dices, wow, qué chepa tuve, en verdad. Me la vi. No viene así. La próxima palabra es ñema. Ñema. Una ñema. Es que sabes como... Como drogada. No. ¿Ñema? Es una yema de huevo. Sí, la yema del huevo. Puede ser de saludable. La ñema es la cabeza del pan. Ah, ñema. Ñema. O sea, allá se usa mucho la palabra como insulto, mamá ñema. En vez de mamá huevo, mamá ñema. Ajá. O sea, yo le digo, yo le digo, yo le digo ñema. No, mamá ñema. Mamá ñema. También cuando alguien es como, como por decirle que, que mamá huevo ese tipo. O sea, que palomo, o sea, que abusador. Exacto, es un abusador. O sea, ya decimos, que mamá ñema ese tipo, loco. Exacto, como que se pasó. Como que se pasó. Hizo algo que no va por lo código. Por ejemplo, si tu amigo, si tu amigo se liga a tu novia, es tu mamá ñema. Prato. Otra palabra que se usa ya es cromo. ¿Cromo? Está como... Esa es un cromo, loco. Un cromo como... Ay, no sé. ¿Como un guapo? ¿Cromo? ¿Cremosito? Pues cromo, no sé, es un suplemento, ¿no? Para, para tener energía, ¿no? O sea, es cromo, ¿no? Y ya se ve como un cromo. Por ejemplo, si tú dices, mi amor, pues tú un cromo, eso es que tú estás, que tú estás durísimo. Tú estás buenísimo. ¿Era solo un ejemplo? Esa fue una puya. Otra palabra. La última palabra es embalarse. Uy, ya sé que... O sea, aquí en Colombia, embalarse es que fue pucha. Cogió y se casó. Se embaló con la vieja. Mi madre. ¿Sí? Totalmente diferente. Embalarse. O sea, alguien que la cagó, ¿no? Así como que hizo una estupidez. Embalarse. Embalarse es cuando una persona corre. Por ejemplo, si van a atracar, te van a atracar, tú te corres, tú corres. Tú te embalaste. Me vuelvo a embalar. Embalaste. Exacto. Me escapé. Te escapaste. O sea, pero corriéndote, fui. Uh, corriendo. Me embaló. O por ejemplo, si tú vas a pelear con un hombre. Y tú como que te vas, tú te embalaste. Te embalaste del problema. O sea, me salvé. No, no, no. Te embalaste. Tú fuiste miedoso. O sea, eso es como miedoso. Ah, o sea, es como un insulto. Así de ese o ese embalo. No, no, lo usamos como normal. Como que, ah, me embalé. Ah, me asusté y me embalé. En vez de decir, corrí. En vez de decir, corrí. Me embalé. Exacto. Entonces, me van a atracar y yo me embalé. Exactamente. Viene, por ejemplo, tu ex a pedirte que vuelva contigo y tú le corres. Tú te la embalaste. Exacto. Que no entienden. O sea, nosotros lo entendemos perfecto. O sea, ustedes usan vaina para muchas cosas y ustedes se entienden, ¿no? Sí. Esa vaina está dura. Esa vaina está dura y se la metió en la vaina y después la vaina. La vaina de los robes no vayan. Después otra vaina pasó. Pásame la vaina que está detrás de esa vaina. Pásame la vaina que está detrás de esa vaina. Pásame la vaina que está detrás de esa vaina. Pásame la vaina que está detrás de esa vaina. Por favor, no se les olvide seguirlos en las redes sociales y darle un me gusta, suscribirse en el canal, compartir el video e inscribirnos que otros videos de la cultura mexicana quieren que nosotros reaccionemos, que yo reaccione, que jorqueros, que estos grandes youtubers también lo han. Un besito y chao. Un besito y chao.